el día de hoy quiero que hagamos una nueva página vamos a hablar de tipos de letra y vamos a hablar de imágenes vamos a usar el manejador de fuente básico del html más adelante cuando veamos hojas de estilo vamos a aprender a personalizar la fuente pero ahorita vamos a usar el el tag de font más básico del html así que vamos a hacer una nueva página un nuevo archivo en nuestro sitio vamos a poner fuente punto html si le voy a poner a fuentes que quiera fuente fue y aquí está entonces vamos a hacer nuestra página web bueno no voy a volver a hacer todo el cascarón de la página web si están usando atom simplemente ponen html y ponen presionan tabulador para que se cree el cascarón de la página web voy a poner aquí tipos de letra en el kaito y es bueno esto se preguntarán para qué sirve en porque el atom lo pone si usted coloca estos dos atributos en el tag del html donde empieza la página esto le dice al traductor de google que la página está en inglés los textos que voy a escribir en la página y esto es que left to right que los textos se leen de derecha de izquierda a derecha como en un alfabeto occidental pero esto no es tan relevante que si quiere lo borra o si no quiere pues entonces lo deja y le dice que la página está en español si yo le pongo es le estoy diciendo a google chrome por ejemplo o al navegador a edge o a firefox que esta página esté en inglés en español o sea los textos que voy a meter el contenido está en español y eso le ayuda mucho al traductor del navegador si usted le pone en está diciendo que lo que va a escribir en la página está en inglés y sería así como con types en verdad pero no lo vamos a poner en español muy bien hasta ahí ok este es el cascarón de la página web que ya lo hicimos en las clases anteriores así que no voy a repetir la sólo lo único nuevo es tal vez esto de la bueno vamos a ponerle el icono también les gusta y era el link rail hr lobo punto png es en mi caso acuérdense que era la imagen que tenía aquí voy a abrir esa página y tiene el icono arriba verdad eso ya lo vimos también ya lo aprendí las fuentes en una página web nos sirven para poder ya darle un poco más de variedad a los textos que aparecen en ella los tipos de letra vamos a poner un texto temporal se acuerdan que yo en mi caso que uso atom al poner lorem y presionar tabulador coloco un texto genérico ustedes pueden escribir el texto si quieren o sea pueden escribir grabados o como en mi caso yo estoy usando un texto ya prefabricado si vemos ese contenido está ahí un tipo de letra un poco feo este es un times new roman si no me equivoco pues es que normalmente es una fuente predeterminada en muchos navegadores o sea no le he configurado un tipo de letra entonces usted lo que puede hacer es lo siguiente poner el tag font y decir que todo este texto por ejemplo aquí al inicio aquí al inicio voy a ir al final de la línea clica font entonces estoy abarcando todo ese esa porción de texto y pone font face y se le pone el tipo de letra por ejemplo arial entonces como verán ya tengo esa porción de texto en arial la voy a poner así para que ustedes puedan apreciarla en los navegadores hay un par de tipos de letra a ver son bien pocos son bien limitados el otro es verdana que siempre sello que está en la mayoría de navegadores cuáles son los tipos de letra que casi todos los navegadores en el mundo poseen arial verdana times new roman courier y si no me equivoco el otro es déjenme recordar arial verdana tenio roman courier y tahoma porque no usamos cualquier otro tipo de letra que nosotros tenemos en la computadora porque si usted usa un tipo de letra que usted tiene en su computadora y la persona que está visitando la página no tiene ese tipo de letra entonces la otra persona lo va a ver así así lo va a ver la otra persona cuando usted pone un tipo de letra que la otra persona no tiene no se va a ver al otro lado del mundo como dicen en el en el navegador del cliente no se va a ver pero estos tipos de letra que le estoy listando aquí estos están en la mayoría de navegadores del mundo y son tipo de letra estándar que la mayoría usa más adelante cuando aprendamos hojas de estilo vamos a aprender cómo agregar más tipos de letra que no sean solo estos para que tengamos más variedad de letras y no están usando estas viste limitado catálogo de fuentes por ejemplo si usted pone courier no importa la mayúscula o la minúscula courier es una letra de máquina de escribir si usted pone tahoma es una letra un poco más compacta si usted pone de nuevo areal es la letra gordita que ya conocíamos esto es con respecto a el font le voy a ser franco el font es un tag que se ha vuelto un poco obsoleto todavía se usa todavía lo podemos utilizar es válido puede que encuentren páginas web que todavía lo utilicen o alguna plantilla que todavía lo use pero este tag ha sido reemplazado en hojas de estilo por un atributo llamado font family entonces ya no lo vamos a ocupar en el futuro ahorita lo estoy usando porque este es el antepasado del font family que se usa en las hojas de estilo entonces esta es como que la versión vieja de cambiar el tipo de letra más adelante cuando veamos hojas de estilo vamos a aprender otra manera de cambiar el tipo y tamaño de la letra ahora vámonos a el otro atributo que tiene el font aparte del face tiene un size el size puede ser un valor puede ser un valor entre 1 y 7 es bien limitado el font este font viejo porque solo me permite usar 7 tamaños de letra si yo le pongo un font size de 1 entonces es una letra bien pequeña y si le pongo un font size de 7 es una letra un poco grande pero no me permite ir más allá si yo le pongo un 8 no pasa nada porque solo puede utilizar 7 tamaños de letra donde el tamaño normal es el 3 del font size solo 7 tamaños de letra cuando ya veamos hojas de estilo vamos a poder usar tamaños más reales y una sin fin de números que podemos poner en el tamaño pero ahorita con el font normal solo tengo 7 tamaños de letra otro atributo que quiero que conozcan es el color que se le puede poner al font y aquí usted coloca un color y en la clase anterior aprendimos a colocar un color ¿verdad? o sea que podíamos poner color ya sea con un color name o una constante de color como por ejemplo red que es rojo o crear nuestro color combinando con valores hexadecimales el rojo, el verde y el azul que también lo vimos en la clase pasada ya sea un código de 3 valores hexadecimales como ese que hice ahí o un código de 6 valores hexadecimales como ese que está ahí que no supe variación porque les había hablado ya de que uno es contraste y el otro es luminosidad así que tal vez no se note a menos que cambiase el valor de la izquierda entonces usted puede crear sus colores o puede poner un color name como ese verde, ese green esto es en el font estos son 3 de los atributos más utilizados de la etiqueta font o tag font y va a colorear o va a aplicar estos atributos a toda la porción de texto abarcada hasta llegar a pleca font colocar a este pleca font aquí en medio o sea no lo coloque no lo coloque al final sino que solo hasta aquí miren hasta hasta exercitation entonces hasta ahí miren se aplicó el cambio porque yo le estoy diciendo que el font llega hasta ahí entonces el font deja de tener efecto hasta donde usted ponga el pleca font el font no es obligatorio colocarle todos los los atributos usted solo utilice los atributos que necesite voy a poner este pleca font al final otra vez y voy a hacer un nuevo un nuevo texto incluso font puede ir dentro de un párrafo por ejemplo inicio un párrafo aquí y finalizo un párrafo acá entonces usted puede combinar font con otros tags miren aquí voy a hacer otro párrafo aquí eh hacer eso ahí el veloz nuncial a guindú aquí tengo el otro párrafo que ya no está afectado por el font ahora y qué pasaría si yo este font lo coloco fuera del párrafo acá arriba y este pleca font lo coloco hasta antes del pleca body miren o sea abarcando todos los párrafos entonces la fuente se va a aplicar a todos los párrafos o sea que usted puede abarcar porciones más más grandes mientras el atributo font esté fuera de los párrafos ahora qué pasaría si este font se hubiera quedado adentro del párrafo aquí y el pleca font afuera del párrafo allá está el body entonces siempre va a abarcar todo a pesar de que el párrafo terminó y comenzó otro porque el font no le importa el contenedor en el que está sino que él va a aplicarse hasta donde usted lo cierre miren aquí lo regresé a como estaba aquí tengo otro párrafo el font miren lo que voy a hacer aquí en el segundo párrafo del veloz murciélago hindú voy a poner un font size igual 7 solo para la e y luego pleca font solo la e es grande y el resto del texto podría ser otro font un font size 5 y aquí un pleca font usted puede tener varios font abarcando diferentes áreas como podrán ver acá esto esta letra e solo la e resalté va a medir 7 y el resto de la frase va a medir 5 para que se hagan una idea y así luciría y afuera puedo poner otro font les cuento este va a ser un font que manipula el tamaño de la letra y este va a ser otro font que también manipula el tamaño de la letra pero aquí dentro del mismo párrafo voy a hacer un font afuera de esos fonts donde diga font color igual blue y afuera otro compleca font entonces los fonts pueden ser anidados o sea anidado es que está dentro de otro entonces un font para colorear todo de azul y luego dentro de ese font u otros fonts para solamente cambiar los tamaños de las letras de ciertas áreas entonces los fonts así funcionan aparte de eso del size del font color también podría tener un font face aquí para todo lo que voy a colorear de azul un font face verdana y aquí está en verdana todo lo que es blue también va a ser verdana hasta que llegue hasta aquí y voy a poner la palabra murciélago el tipo de letra courier courier solo la palabra murciélago y así quedaría ustedes se ve confuso ¿verdad? pero recuerden que esto de los fonts es como abrir y cerrar paréntesis en matemáticas porque aquí abro un paréntesis y aquí cierro un paréntesis luego aquí abro otro paréntesis y aquí aquí cierro ese paréntesis porque aquí abro otro paréntesis el cual es cerrado inmediatamente aquí ¿verdad? o sea que así son las parejas de los tags y así son la mayoría de tags en HTML miren aquí este abre aquí y cierra acá o sea bien cortita la vida de este y este de aquí cierra acá entonces así funcionan los fonts como la gran mayoría de tags en HTML bueno si usted quisiera verlo menos caótico menos raro entonces simplemente mi recomendación es que lo separe de esta forma los que son van dentro de otros fonts y así luego otro fondo acá y luego otro fondo acá pero hay que ser muy organizados dejémoslo como está en HTML cuando nosotros necesitemos comentariar algo pues si usted quisiera hacer anotaciones de lo que va a aprender o qué está pasando ahí entonces se coloca de la siguiente forma así se coloca voy a hacer zoom bueno así se coloca este símbolo de admiración dentro de un tag que no cierra y se termina con estos guioncitos de acá entonces a continuación vamos a usar el font entonces eso no se ve en la página web y esos son los comentarios y usted puede poner varios renglones y así es como nosotros hacemos comentarios para ir haciendo apuntes comienza aquí y termina acá entonces así es como comentaríamos en HTML para hacer anotaciones el font entonces ya estamos claros que se puede combinar con otros tag más otro ejemplo voy a poner aquí hoy es un día muy lluvioso este es otro párrafo es un día muy lluvioso vamos a dejar aquí y voy a poner voy a poner esto aquí abajo del p del párrafo para que se entienda que está dentro de un párrafo le vamos a poner un font face cajoma ahí está en cajoma vamos a ponerle un size de 6 ahí está ganó de 5 y vamos a combinarlo con otros tags que ya aprendimos por ejemplo quiero yo que el día esté subrayado entonces solamente le pongo el underline que ya lo aprendimos en la clase pasada entonces está subrayado usted puede combinar los tags con otros tags de eso se trata el html verdad y yo podría decir que todo esto que está en el en el font pleca font esté en un strong hasta llegar a muy entonces ahora ya está en negrita todo menos lluvioso entonces usted puede combinar el font con todos los demás tag que usted ya ha ido aprendiendo y colocar los atributos que necesite no necesariamente todos a veces solo ve el size a veces solo va el color o va el color acompañado de un face o solamente un color vamos a ponerle que lluvioso aquí font y al terminar lluvioso pleca font y aquí le voy a poner color igual sign está en sign así sería el manejo del font y si otra cosa más que no olviden si usted ya definió una fuente la puede sobreescribir en otro lado como hicimos con la palabra murciélago que fue sobreescrito el verdana por el courier como lo ve aquí aquí ya es cuestión de creatividad